hola en este vídeo vamos a explicar cómo empaquetar las librerías o los archivos externos que son necesarios para ejecutar un punto yard tengo aquí un proyecto lo vamos a tomar como ejemplo y vamos a crear el ejecutable el punto yard listo esperamos acá que se genere y voy a la carpeta que es esta y nos crea esta carpeta llamada dist donde encontramos las librerías que son necesarias para ejecutar el punto yard y el punto yard si nosotros eliminamos las librerías la carpeta librerías el punto yard no nos va a ejecutar el objetivo de este vídeo es explicar cómo empaquetar los archivos externos como son librerías dentro del punto yard y que no sea necesario tener estas carpetas en el mismo directorio del ejecutable para que corra perfectamente entonces vamos a nuestro proyecto vamos a ir aquí a la sección de files estoy trabajando en netbeams los que estén en eclipse buscan la sección y en este proyecto en el proyecto que vamos a hacer el proceso vamos a buscar el build a todos les debe aparecer algo similar entonces en la parte inferior donde ya terminan los comentarios yo tengo un archivo xml que les voy a dejar el contenido en la descripción del vídeo con la fuente de donde lo tomé y vamos a copiar esta parte y la vamos a pegar acá donde terminan los comentarios de nuestro vídeo listo entonces que vamos a hacer que vamos a cambiar acá solo necesitamos cambiar dos cosas acá donde dice nombre del proyecto va a ir el nombre que va a tomar nuestro punto ya en este caso yo le voy a poner punto de venta la siguiente línea que vamos a modificar es donde dice nombre de la carpeta nos va a generar una carpeta entonces vamos a colocarle un nombre que va a ser el punto de venta también coloquemos el punto de venta necesitamos cambiar solo estas dos líneas vamos a ir a nuestro proyecto vamos a dar clic derecho y vamos a generar nuestro ejecutable esperamos acá en la parte inferior que termine el proceso cuando finalice vamos a la carpeta donde se genera normalmente nuestro ejecutable y observamos que nos aparece la carpeta punto de venta punto de venta si yo ejecutó este punto ya observamos que corre correctamente el programa ya tiene incluido todos los archivos externos o librerías dentro del ejecutable pero si nosotros vamos al al dis y eliminamos la carpeta librería y la ejecutamos observamos que no se ejecuta el programa vamos por ejemplo a copiar esta carpeta de punto de venta al escritorio observamos que no tiene ninguna dependencia de librerías lo ejecutamos nuevamente y corre perfectamente si desean convertir este punto ya a un ejecutable punto exe acá en la parte de arriba les va a aparecer el enlace del vídeo donde explico cómo convertir un punto ya a punto exe y además cómo colocar un icono a este ejecutable espero les haya servido el vídeo no olviden suscribirse y dar un like